Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter-Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento SkinClub, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Are you ready, board boys? ¡Bienvenidos al nuevo vídeo de 10.io! Y ojo en el leaderboard, no os llame la atención a inbound número 1, 380.000 puntos, que os llame la atención en número 6, feos totos. Y diréis, ¿cuál es tu objetivo? Voy a matar al primero. M, 5, 6, 7, 8, U, 4, 1, M2. Vale, esa va a ser mi build. Y diréis, ¿qué tan que te vas a hacer? Creo que para esta situación, en la que hay dos tíos bastante bucados, el intentar batir mi propio récord puede estar chimbioso. El que mate al primero se lleva 100.000 puntos, creo, ¿eh? Vamos a empezar a subir niveles a muerte. Es lo que ahora mismo más renta, tenemos ahí uno con 1.900. Bueno, lo vamos a pasar chido. Lo vamos a pasar un ratito relajando. Ojo, me mata, tío. Vale. Se va a guardar, ¿eh? Uf. ¡Oh! Nos lo llevamos nosotros, level 34. ¡Vamos! Era lo que llevaba buscando muchísimo tiempo. Vamos a hacernos de momento el twin. Ya meditaremos a ver qué hacemos en un futuro. Este es de daño, ¿eh? Y se nota sobre todo en los baloncios que mete. Bueno, level 34 hasta el 45. No me pienso hacer el siguiente tanque. Y la duda va a ser cuál es el tanque que me voy a hacer. Porque ni yo lo sé. A ver, ¿cuántos niveles nos faltan? Bueno, nos faltan los de vida ahora mismo. Es que el primero va a estar sumando puntos por aquí. ¡Cuál loco, ¿no? Bueno, pillamos más niveles. Azul por aquí, azul por allá. Seguimos sumando puntos. ¡Y ya estaría! Bueno, ¿qué tal estamos, amigos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y ya sabéis que yo siempre me alegro un montón. 400.000 puntos el primero. O sea, matarlo tiene que ser un placer. Bueno, este me lo llevo yo. 36 niveles. Nos queda todavía muchísimo. Aquí abajo tenemos a alguien. ¡Uf! Vale, cuidado, cuidado. Cuidado. Vamos. Alguna varita le tendré que dar. ¡Claro! Vamos. ¿Y este qué le pasa? Pues ahí que voy. Vamos. Tiene 1.300. Corre muchísimo. Creo que con el octotank podríamos hacer cosas peleagudas, ¿eh? Vamos, Wargo. Vamos, Wargo. Apa... El bucation, bro. Vamos. Ojo, matarlo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Me he volado el primero! ¡Hemos palmao, pero me he volado el primero! ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Dios! O sea, llevamos cuatro minutos grabados y me acabo de volar a un tío que llevaba casi medio millón. Madre mía de mi vida, tío. A ver, cuatro, cinco, seis, siete. Cinco, seis, siete, ocho. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Esta va a ser mi build? Yo creo que voy a hacerme la misma. ¡Qué guapo está cuando te buildeas! Algo que tiene muchísima velocidad de movimiento. Muy poco. O sea, bullet speed. Porque todas las balas van contigo. Es decir, un ataque rápido es muchísimo daño. Es muchísimo daño. Tú vas llevando todas las bolas por delante. Las bolas te deberían de ir cubriendo. Sigues haciendo ataque. Y en algún momento, pues, veremos aquí al bucado. Ahí está. Un octotank. A ver si podemos hacerle un ataque. Lleva 300.000, ¿eh? Lleva 300.000. Ah, no. No era el de 300.000. Era el de 31.000. Lo siento, hermano. Esta también me la llevo yo. Al igual que esta. Todo esto para papá. Y voy a ir a zona azul, ¿eh? A pesar de que quizá... Uf, cómo me acaba de poner la cara. ¡Ay, ay, ay! Uy, 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 uy. Aguanto el tirón. Perfecto. Peña aquí por todos los lados. Cuidado este. Cuidado lofas. Lofas, lofas. En algún momento palmará, ¿no? También te digo que me acaban de poner finísimo. Hola. Necesito la vida ya urgente. Vale, bueno. Subirme ahora mismo el Quad Tank no creo que sea lo mejor. Y Octotank yo creo que va a ser muy buena idea para matar al primero. Vale, vale. Me salvo, me salvo, me salvo. Soy un huargo. Vamos. Huye. Madre mía. Está el Fallen, tío. ¿Habéis visto ese bastardo gris enorme que parece que te mire y te quita la vida? Eso te pilla y te destroza. No hace muchísimo daño, pero como lanza tantísimos cacharros es como... Tienes un 0%. Sí, sí, ven a por mí, ven. Ven a por mí, mi niño. Ven. Vale. No sé quién nos viene disparando por la espalda. Se acaba de matar este tío solo. Hace mucho daño la peña. Ojo, Tim. Vale, buena. Level 37. Soy incapaz de sumar puntos más rápidos. Es increíble, tío. A palmar el primero, amigos. A palmar el primero. Y diréis, ¿cómo lo sabes? Pues, joder. Pues porque tenía 300.000. Este, no. Ha flipado. Ha flipado. Vale. A ver, son 700 puntos, tío. Que dentro de lo malo, pues tú lo ves con malos ojos, pero te acabas de hinchar. Esto es un octotango. No, no lo es. No puedes contra mí, hermano. Y tú, pues obviamente tampoco puedes. Corren. ¿Por qué corren tanto? Vamos, vamos. Sí, 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 sí. Vamos. Level 41. 43 ahora mismo. ¿Cómo me está costando llegar al level 45? ¡Qué locura! Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Hola, amigo. ¿Me está vacilando? ¿O es la máxima velocidad que voy a llevar a este tío? ¿Vamos? Está muerto. Está muerto. Lo tenemos muerto. ¡Vamos! Ahora sí que sí. Quad tank y octotonco. Ahora ya la podemos liar. Por todos los lados. Por donde queráis. ¿Dónde está el primero? No me lo marca en ningún lado. Lo tengo cerca, en serio. No me lo creo, ¿eh? ¡Ostras, el Fallen! Cuidado. Bueno, yo creo que podría matar al Fallen, la verdad. Hola, amigo. Yo no quiero ir a por ti. Solo estoy yendo del Simber. A ver, tiene que haber... Aquí está. Hombre, daño hace. Daño hace y no le he pegado yo ni una. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno. Me voy. Hasta luego, Lucas. Es una locura esto como tiene que limpiar. O sea, ¿veis el de arriba? Mil puntos. Quedan un moco de pavo. Eso sí, va rápido, ¿eh? Va huyendo. El problema es que no puede huir. Mirad esto. Vaya para donde vaya, tiene bolas. Y corre más porque le voy empujando yo. Nada, no se puede salvar. Es imposible. Muerto. A la derecha tenemos uno. Que yo creo que me podría meter por aquí. A los Simber. Bueno. Venga. Otro muerto. 28.000 puntos pa' casita. ¿Dónde está el number one? ¿Dónde está? Está aquí abajo. Ojo, Luque. Ojo, Luque. Ojo, Luque. No le doy ninguna. Pero yo lo esquivo. No puede. Es que no puede, tío. No puede matarme. Es una locura este tanque. Cuidado, Overlord. Lo tenemos aquí. Me da el golpecito. Lo que va a hacer es que no vamos a poder regenerar la vida en otro buen rato. Y como no dejan de venirme gente random uno detrás de otro a reventarme lo que viene siendo la buena vida. Pero, te voy a prometer una cosa. Yo no quiero matarte. Te lo juro. Es que... Uy, que casi me mata este tío. Uy, que casi me mata ese tío. Pero, si solo quiero regenerar la vida. Vale. Está claro. Que ese tanque es de daño. Estamos regenerando la vida. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Vamos! Aquí arriba tiene que haber gente. Veo balas gordas. Vale, me he volado uno sin querer. A ver el Don't Kill Me. Este no va a pelear contra nosotros, ¿no? No. No va a pelear contra nosotros. Lo peor de todo es que corren mucho más que yo. Si lo pudiéramos llegar a encerrar. Nada. Va a estar huyendo. Me hace mucho daño, eh. Y tanto. No podemos contraerlo ahora mismo. Seguramente, en el momento que me vea... Ahí está. No vas a poder, bro. No vas a poder porque corro muchísimo. Y además te voy frenando con las bolas. Es perfecto, tío. Es que es perfecto el tanque. O sea, me río de todo el mundo. Los rápidos no pueden ir a por ti. Es verdad que un pepinazo de los gordos te vas al suelo. Eso es cierto. Totalmente. ¿Dónde está la peña? Aquí. Sigue estando el hit. ¿Cómo ocurre? Es una locura. Es un hacker. Hacker espoused. A ver si pudiera apuntarle bien. Porque en cualquier momento me pongo así a avanzar. Llevo un montón más de balas que él. ¡Ahí va! Me lo ha querido jugar y no ha salido nada bien. ¿Por qué fui a por él? Lo podríamos haber matado fácil, ¿eh? Vamos a jugar otra. Está petada la lobby. O sea, cuando ves que hay tanta gente. A ver. Vamos a hacer 5, 6, 7, 8. Es que yo creo que no me voy a subir nada de eso. Pues ya está. Eh, bitch. Lasaña. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ojo, qué susto te acabas de dar. Ojo, el susto que te acabas de dar. Vale, vamos. Level 22. ¡Te la hago! ¡Te la hago! ¡Vamos! ¡Qué bien lo hemos hecho! ¿Cómo nos cubríamos con su cuerpo, chaval? ¡Qué momento de concentración, eh! Estaba callado con los ojos abiertos. En plan, ¿qué pasará? Voy a por ti. Mira la velocidad. Mira la velocidad. Dios. Mira la velocidad. ¿Vamos? Ay, mi madre. ¿Qué hace? No sé. A mí cuando me lo ponen tan fácil, la verdad es que me preocupo. A eso me refiero con sprintar para adelante. Se van agrupando todas las bolas. Y es que da igual lo que te encuentres delante. Da igual la vida que tengas. Lo revientas. Lo revientas, tío. Eso sí. Cuando te vienen 100 millones de moradas es como... ¡Uf! ¡Qué rabia! Pero a mírales esto. ¡Mirrales el daño, eh! Atento cuando le toquen las bolas. ¡Raca! ¿Quién aguanta eso? ¿Quién aguanta ese daño? Bueno, si me llevo este subiremos al level 42. Esto ya está. Esto ya está hecho. Perfecto. A ver si le podemos hacer. Sí, nos la llevamos nosotros. Level 45. Chicos, lo tenemos. Quad tank. ¡Hola! Hostia. Esto es el mayor misclick que he hecho yo en mi vida. Te lo juro que es el mayor misclick que he hecho yo en mi vida. Hombre, qué velocidad de movimiento llevo. No, no, no creo ni que lo toque. No te puedo hacer nada, bro. ¡Ay, ay, ay! Ha sido lamentable, tío. No, si es que casi prefiero hasta palmar. No utilicéis otra vez el tanque auto. Esto es lo peor del mundo. Siguiente vídeo utilizándolo. ¡Vamos! ¿Por qué no? Hola y no me... Uf. Daño hago. Daño hago. Pero es que no me gusta a mí esto. La verdad. When you go down, when you go down, down. You spin my head right round, right round. Vale. Bueno, me acabo de comer un buen francazo. La verdad. Dicho sea todo. Time to huir. A ver. Si podemos ir a por este... Míralo. Ahí está. Exacto. Seguramente me acabe reventando la vida. También te digo que la posibilidad de que me lo vuele está ahí. Y matar con el autotanque. A este señor sería la hostia. ¿Hola? ¿Vamos? ¡Vamos! Uno contra uno con el autotanque. ¿Cómo es que va a balas, eh? Nadie habla de eso. Nadie lo dice. ¿A todo el mundo se le ha olvidado? No sé, pero parecía matriar. ¡Fuego! Sí, voy a por ti. Voy a por ti. Está dicho y hecho. ¡Bah! Vale. Amarife. ¿Os imagináis? Llegar al top uno es imposible, ¿no? O sea, no creo que esta sea la mejor build de este tío. Ni de coña. Ay. Ay, mi niño. Yo siempre te he querido. Y siempre te querré. Te llevaré en el pecho. Ojo, chincali. Ojo, chincali. Está flipando como le tapo las balas. Ojo, chincali. Y está flipando. Vamos a ver. O sea, alguien me tenía que matar ya, ¿no? Vamos, matamos al primero y al segundo. O yo no acabo en el top ni de coña. Hola. Claro. Ahora ya no te gusta, ¿no? Cuando abusas de pequeños, pues es lo que pasa. Le he salvado el culo al pequeño. Llevo 73.000 puntos con el autotanque. Es uno de los mejores tanques que he visto en mi vida, tío. Te lo juro. Yo aquí criticándolo siempre diciendo esto es una... Ahora sí que voy a por debéis. Madre mía, tío. De 20.000 puntos. Que viene a por mí continuamente, bro. Que viene a por mí continuamente, bro. Yo, que me estoy salvando que no sé ni cómo. Que yo me quiero... Me quiero pirar de ahí ya porque ese tío viene a por mí y es infinitamente mejor que yo. O sea, huyen. Bueno. Bueno. Se viene. Se viene a la vaina. Se viene a la vaina loca. Va. 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 Guargo, guargo, guargo. Bueno. ¡Qué limpieza! No, no. Habéis flipado igual que yo. Todo el mundo ha flipado. Es imposible que estéis normal en vuestra casa. Mirad el serrucho. El baile del serrucho. 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 El baile del serrucho. ¿En serio crees que puedes matarme? Porque yo me puedo reír de ti. Claro. De verdad te lo digo, eh. 007. La gente. Madre mía. El James Bond. Eh, yo. What's up. Eh, si le puedo... Adiós. Me la ha fumado, eh. Me fuma el baloncio. Sí, sí. Lo he pillado. Madre mía que se le he pillado. 89.000. Sauros está muerto y no lo sabe. Sauros está muerto y no lo sabe. Sauros está muerto y no lo sabe. Va. Va. Qué daño. ¿Hola? Cuidado. 92.000 puntos. El primer 226.000. Se ha volado. Ay, ay, ay. ¿Cómo matamos a ese tío? Estoy flipando. O sea, me siento inmortal ahora mismo. Que voy a por él. Que voy a por él y me da igual la vida. Ostras. Es el number one. Cuidado, eh. Cuidado la salida por patas. Puede estar interesante. Es el mayor uno contra uno. ¿Lleva chetos o qué es eso? Bro. Yo creo que lleva chetos, eh. Yo creo que va cargado. Te lo juro. O sea, esos tiros ahí to random que venían de lado a mí no me han gustado. Top 2. Ya lo. Me viene. Yo creo que lleva chetos. Lleva chetos, tío. O sea, las balas van perfectas. Pues mira, antes de que me mates tú, que me mate el Overlord. Bro. Te lo digo tal cual. ¡Vamos! Yo creo que iba cargado, no lo sé. O sea, es que hay un montón de gente que utiliza script en este juego. Y es para hacer los movimientos perfectos. ¿Qué quiere decir? Que mientras vas disparando para adelante, se giraba rápido para pillar impulso disparando para atrás. O sea, ¿veis cómo no falla ni una bala? Ese tío a mí me huele un poquito a cacuela. ¡Hola, chavales! Hasta aquí el vídeo de Diep del día de hoy. Mirad que ha habido sorpresa porque he intentado llegar al primero. Me he volado un tío de 400 y pico mil puntos. Me hildeo este tanque mal y quedamos segundos. ¡No sé qué más queréis! ¡Es que no sé qué más queréis! Así que espero que en este vídeo haya unos 20.000 me gusta. Como siempre en todos los vídeos de Diep. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Y sí, no he encendido la luz de esto porque es morir, es palmar allí. Es morirse. Nos vemos. Es que en la descripción. ¡Suscríbete al canal!